Hola, buenas, soy Alexis, soy el primo de Masi y como ya he dicho en los comentarios de Youtube, como no tengo capturadora, vendré aquí a grabar mis partidas y jugaré con su usuario, aunque no me convenga, pero así por lo menos le subiré lo que pueda. Bueno, yo soy Alexis23 en el nickname de la Play, aquí conmigo también tenemos a Masi, ahí veis mi fail de que disparara a mis compañeros, y nada, yo vivo a escasos 50 metros de mi primo, pero tenemos un horario bastante ajetreado y no podremos, como bien ha dicho él, no podremos subir vídeos constantemente. Subimos partidas, las que mejor nos salen, y esta es una buena partida que me salió a mí, y la vimos y la subimos, y ahí estamos con la Galil, con Silenciador, una de mis amas preferidas. De secundaria, como casi siempre, llevo la Python duales, y nada, y que disfrutéis de mi partida, en el mapa grid, que es uno de mis mapas favoritos, y nada, y el resultado es un 35, y me salió bastante bien. Bueno, Masi, comenta. Sí, parece que a nosotros nos gustan los 30, ahí vemos como ha toreado una Claymore. Nos activotan para que nos entere el de arriba, y así, una muerte más. Bueno, sí, también quería decir que esta partida la hemos grabado en mi casa, desde el modo cine, y luego veréis que hay un fail que me dice él, rebobina, sin querer le da de R1, y cambia de personaje, y hay que parar la partida por completo, pero bueno, por no volver a grabarlo todo, pues bueno, lo dejamos, y creo que pasan unos 20 segundos o menos. No, no llega, 5 o 10 segundos. Pero bueno, un error del principiante, y aquí estamos a ver si él también os gusta, él también subirá vídeos conmigo, este es su primer dual, su primer vídeo que va a subir, y espero que podáis agradecerle lo que hace con las suscripciones y los me gusta, y de todas formas, yo en mi canal tendré su canal, y el de en el suyo, pues bueno, si quiere, supongo que tendrá el mío. Ahí vemos la conexión de ese jugador, exquisita, que aún así me ha pegado un tiro con el franco que casi me mata, pero por suerte para mí no me ha matado. Ahí la Claymore, que actúa rápido, que, mira, otra vez de nuevo mi amigo de los sustos, y la conexión de aquí tampoco sea muy buena, nos ha servido para, para, por lo menos, que los otros, por lo que hemos visto, tampoco tenían conexión muy buena, así que, por lo menos, estábamos equilibrados. Bueno, yo también quería decir una cosa, que ya os he dicho que mi conexión es bastante mala, tirando a mucho mala, a muy mala, y no sé, tengo hoy, pues, un proyecto de futuro, se podría decir, de que el 10 de junio es mi cumpleaños, y a ver si me pudiera poner los 50 megas de oro, que tengo yo en mi casa, por cierto, para así, por lo menos, poder ser host, y en vez de ponerme los perros, ponerme el jaén, que también es una racha que me gusta demasiado, porque eso son unas bestialidades, las que yo uso, y para mí, eso es lo mejor que yo puedo. Bueno, para que lo sepáis, nosotros en el Youtube, el canal de Masi es Masi7523, y el mío es Alexis con dos Is, por cierto, igual que el nickname de la Play, Alexis9623, mira, aquí me veis, mi Hubie, me gustó. Ahí, ¿qué rachas llevabas? ¿Nos comentas? Sí, como habéis visto, el Blackbeard, mira, aquí la cámara rápida Hubie, el Blackbeard, con 8 bajas, pero en línea dura ayuda, a las 7, el Hubie, y después llevaba el Heim. Pues entonces, aquí vemos que te matan a un Aguador del Heim, ¿no? Porque si no, no lo has conseguido. Sí, mira, aquí jugando un fail, bueno, aquí aún no, aún queda un rato, pero aquí nos hemos alterado un poquito al escuchar los tiros, y por lo menos he podido matar, y sí, quiero decir que joroba bastante cuando te matan a una o dos de la racha más alta que tienes en ese momento, como es el perro o el Heim. Y esta partida me parece que la acabáis por el límite de tiempo, ¿no? No es que lleguéis al límite, ¿ves? Aquí el fail. Y el fail. Paramos el vídeo, y enseguida nos podemos cambiar a los jugadores. Hasta que nos encontramos a nosotros mismos otra vez. Sí, pues bueno, eso que lo sentimos mucho, que no le dais a No Me Gusta por esto, que tampoco es para tanto, y bueno, seguimos, que esta partida no es, bueno, quiero decir que son bastante camperos, supongo, porque si la acabáis por el límite de tiempo. Y lo sí, porque nosotros, aquí como ves, estamos buscándolos en todo momento, y cuando salen es cuando consigo matarlos. Pero como habéis visto ahí arriba, como tienen mala conexión, al igual que nosotros, mira, ahí tenéis a otro. Como se ve que algunos tienen mala conexión, y por eso se ponen camperos. Nosotros, mira, ahí tenemos dos rayas de conexión, y no por eso somos camperos. Sois cuatro en el equipo, y vais ganando 3.400, y a ti te han matado esas cuatro, te han matado dos o tres a ti, ¿no? Sí. Y a nosotros en el juego, ¿qué pasa? ¿Que también están campeando, o entran y se salen? Por lo que vemos también en el equipo, aquí es una partida total de camperos, que yo no digo que no sea campero, porque también me gusta, pero sin exagerarlo, porque al igual que a mí, hay gente que le jode mucho ser campero, que hagan camperos, perdona. Y nada, y el vídeo, por lo que vemos, aquí los camperos han conseguido, mis amigos los camperos han conseguido rachas, que también les agradezco, aunque no me hayan quitado muchas bajas también. Pero de todas formas, cuando tú estás de campero, si tú, por ejemplo, estás con el Franco, y matas a alguien, y ese alguien ve la cámara de muerte, sabe que estás ahí, y va a ir a por ti, porque, bueno, aunque le mates 13 veces, va a ir a por ti, más que nada, por ser tan cabezón, de querer vengarse, porque le ha dado mucha rabia, o algo. Yo también me ha pasado mucho, que me han fastidiado una racha, y después por ellos a muerte. Entonces, si te quedas de campero, te acabarán matando, y es más difícil sacarte de racha. O sea, aunque vayas con el Franco, puedes ir por ahí moviéndote, y a la hora de disparar, esconderte en algún sitio. Y es que, como vemos, si habéis visto muchos de los gameplays más interesantes, más espectaculares, las muertes, los gameplays más espectaculares se hacen con Francos sin campear. O, como bien vemos, con Tomahouse, o con Tomahouse, o muchas granadas, cegadoras, sin campear, o sea, vas por ahí andando, con el Tomahouse en la mano, te encuentras a uno y le das. Mira, ahí vemos las dos que le hemos. Y ahí le plantan una delante también. Una tercera que me impide pasar por encima de las otras dos, que había cegador. Y es incultido, intenta ir para a través de la pared, bueno, hitmarker, y ahí ya le matan. Y aquí, claro, el campero, como vemos, pero que eso, que no podemos quejarnos, porque todos, alguna vez hemos sido camperos. Y eso, y yo, por ejemplo, tengo un amigo que su estado en la play, por así decirlo, es buen campero y nunca muere. Pero claro, buen campero acaba muriendo, sí o sí, al igual que todos los demás. Ahí vemos una super triple baja que se hace con una SEMTEX. ¿Por qué lleva SEMTEX en un fusil de asalto, si es para mantener las distancias? Porque a mí nunca, en este juego no me gusta, bueno, en este y en ninguno no me gusta la granada de fragmentación. No sé por qué, me gusta mucho utilizar el SEMTEX, porque me gusta también pegarse a los enemigos, etc. Me gustan las bajas cuando le pegan los SEMTEX a un enemigo. Aunque también, de todas formas, la fragmentación, no sé, por lo menos cuando la usan contra mí, es algo de, por ejemplo, que estás tú escondido en un cuartel, por ejemplo, y tienes una fragmentación y ves que te dice que hay una granada y que te dice devolver. Te vas a otra punta de la habitación y te sale devolver. Parece como que te sirve o algo así. Sí, por eso también no me la pongo porque me afecta mucho a mí. O sea, yo como estoy acostumbrado a la SEMTEX, cuando cojo una desfragmentación no me da tiempo a tirarla, porque yo estoy acostumbrado a apuntar con paciencia y tal, y cuando cojo la desfragmentación me explota en la mano. Y por eso, y tampoco es que me guste mucho. Mira, aquí me matan otra vez. Este es el chico este que habéis visto, es uno de los que más me matan. Y aquí es cuando se está acabando el gameplay. Bueno, respecto a las clases, pues eso, me gusta mucho la Galil, la fama. Me gusta sobre todo el silenciador con prestigio y citación. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Alexis 9623, YouTube. Alexis 23 en la web de PlayStation. Masys 7523, YouTube. Tu barra baja pistolero en nickname de la Play. Encantados y un placer desde Valencia. Aunque, bueno, ahora me tengo que pedirme a mí. De todas formas, yo tengo un sitio de la Play para los que quieran. Un saludo y hasta pronto. Gracias, WinReads, Chubao, etc. Esperamos veros pronto por el canal. Hasta pronto.